¡Gracias! 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 ¡No! Están como vendiste a margen negativo en los últimos boludos La pro me despido Si pintás la celda de verde no me sirve ganancia ¡ requires!! ¡Yes! Tuve rHiS ¡Gol! 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 Gracias. 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 ¡Fuega! 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 ¡Fuego! ¡Fuega! ¡Fueguero! ¡Buena, Matú! ¡Bien llegado! ¡Falme ya! ¡Solo! ¡Fal solo! ¡Fal! ¡Batú! ¡Batú! ¡Buena, buena, buena! ¡Batú! ¡Ven afuera! ¿Puedo? ¡Marcalo también! ¡Gol! ¡Astón! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Viva! 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 ¡Ya, toma, toma! ¡Viva al medio! ¡Viva! 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 Hará de toda una hora Vamos en la página Adeléonos ¿Con quién? En 10 metros Sí, Matos En 10 metros ¡Derecha! ¡Mati! ¡Derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Felipe! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, uno de vos! Prenda! ¡Perdona, selecciona! Vamos tristeza a estos 3. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Para Iñá, para Mariela. 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 Para Mariela. Para Mariela. Para Mariela. Para Mariela. Para Mariela. 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 ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vamos a hacerla! ¡Dale, dale! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Doc! 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 ¡Sunior Doc! ¡Espera de salir allá! ¡Espera de salir allá el arquero! ¡Vamos para allá! Espera que nos acerquemos, por favor. ¡Bien! ¡Salme vos, palme! ¡Gol! 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 ¡Mati! ¡Acho! ¡Melo! ¡Ahorab pie! ¡Gol! ¡Gol! ¡그래ments! ¡Vol! ¡Vol! ¡Gol! ¡Fuera! 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 ¡Fuez! ¡Fuera! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡A uno, piña! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Bien, Foy! ¡Buenas, muy buenas! ¡Buenas, dale! ¡Buenas, dale! ¡Amarilla! ¡Buenas, muy bien! ¡Coge! ¡Buenas, piña! ¡Buenas, de vuelta! ¡Buenas, de vuelta! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Volver! ¡Volver! Atenta, atenta al rebote, Inca ¡Mossi! ¡Dale! ¡Fuer a ver acá! ¡Buenas, caballos! ¡Dale! 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 ¿Con el otro o con la espalda? ¡Cálele, cálele, cálele! ¡Volvete, ahí está! ¡Voy, ahora! ¡Volvé, Mati! ¡Volvete, arriba! ¡Volvete! ¡Sorto! Buenísimo Joel, buenísimo Joel Adelante, para adelante Joel, dé más Dé más, dé más solo Buena, buena, buena Acá, acá, acá Al que, al que, al que, al que 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 Al que, 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 al que. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Olé Nacho, olé, olé, olé. Olé Nacho, olé. Olé Nacho, olé, olé, olé. Olé Nacho, olé, olé. Olé Nacho, olé, olé. Olé Nacho, 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 olé. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 No, boludo, tranquilo, va, ¿está bien? ¡Ey, ey! ¡Eche, che, che! ¡Iba a cruzada, cerramos! Fue al Cholo a empatar. Fue con el Cholo a empatar. ¡No, no, no! ¡Eso es que no va a dar! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Nachito, ¿estás para la camiana? ¿A qué se va? ¡No, no, no! Vale, a todos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Atentos eh! ¡Atentos a nosotros eh! La espalda, Matu. Toca, córner, Andy. 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 Hey, 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 inteligente, un minuto. Dimas, Dimas, un minuto queda. Doca, córner, Andy. Andy, Andy, Andy. Andy, Andy, Andy. ... ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!